A veces, creemos no creyendo, tenemos atravesadas las barreras de por vidas, las agatramos, decimos que, bueno, una vez se iba a violar por alguien, y estaban yendo muchos milagros, estaban desapareciendo tumores, hernias, tumores cancerosos, senos en estado de putrefato, y llega una hermana creyente, y le digo, hermana, véngase, no, 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 yo quiero nada más que ore, para que todo salga bien en la operación, hermana, pero están sucediendo los milagros, es el momento del tiempo, no, 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 oren para que todo salga bien en la operación, entonces llega una persona, visita, miren que sabían lo que pasó, llega una visita, que no era ni de la iglesia corriendo, dice, ay, hermano, dice, pastores, yo no alcancé a llegar, cuando estaban orando por los tumores, dijo, por favor, oren por mí, mire, señora, ya se soltó la palabra, ya se hizo la oración, eso quiere decir que ha sido hecho, vaya al baño nada más y regrese, para que dé testimonio, y siendo visita, va, corriendo, llega, y entonces llega al altar llorando, levantando sus manos, y diciendo, el malo, me ha desaparecido el mal, me ha desaparecido el mal.